Estamos hoy aquí en el Congreso para registrar una proposición no de ley solicitando una moratoria industrial para nuestra comarca. El campo de Gibraltar es una de las zonas de España donde hay mayor incidencia de problemas de salud debido a la grave contaminación de una industria pesada, de una industria descontrolada, de una industria que realmente está generando un daño ambiental importante. Bueno, nosotros entendemos que esta propuesta es un paso que va a romper la dicotomía que durante hace años que por parte de muchas administraciones y partidos políticos han hecho entre o puestos de trabajo basados en la industria a cambio de nuestra salud o desempleo. Nosotros entendemos que es necesario romper esta dicotomía. Pretendemos ser una herramienta de los colectivos sociales y en este caso de la comarca del campo de Gibraltar. Y hemos ayudado en este proceso y los hemos acompañado hasta el Congreso de los Diputados para presentar esta iniciativa que vamos a seguir empujando y llevándola a Europa y al Parlamento Andaluz y donde haga falta para que salga adelante.